Encontraré un amor Aunque me duela Te olvidaré Te olvidaré Aunque me duela Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque me duela Que te muera No volveré a ti, ni Dios lo quiera No volveré, no volveré, ni Dios lo quiera Te olvidaré, lo sé, aunque me duela Te olvidaré, te olvidaré, aunque me duela Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te mueras Y no estaré, aunque te mueras Y no estaré, aunque me duela Y no estaré, aunque te mueras